Y una decisión del Consejo de Estado sobre los lineamientos para que los ciudadanos accedan a la reparación de víctimas genera polémica. El alto tribunal busca limitar el plazo de las denuncias de ciudadanos por crímenes de lesa humanidad. El alto tribunal decidió que fuera dos años el tiempo determinado para que las víctimas del conflicto armado demanden y accedan a la reparación partiendo del momento en que éstas conozcan sobre la ocurrencia de los hechos. Muchas de ellas están llenas de miedo, todavía persiste su habitación en el territorio. Es decir que estos dos años se verán superados sin ninguna resolución del Estado. Cuando se habla de víctimas es porque el Estado no los pudo proteger y es por eso que vemos que esta decisión es en detrimento de los derechos de las víctimas. El 20% de colombianos, según la unidad de víctimas, han sido susceptibles de desplazamientos, secuestros o falsos positivos. En Antioquia hay cerca de dos millones de esas víctimas que reclaman agilidad. El cambio de reglas del Consejo de Estado se aleja del debido proceso y realmente es un golpe a nuestras víctimas generando más impunidad. Un millón quinientas treinta mil víctimas del departamento faltan por reparar y la única forma para que no se les aplique la medida es demostrar una causal válida por el retraso de denuncia. ¿Por dónde están los desaparecidos?